Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va O sea que te voy a encontrar No me dejo a ser cristiano Si soy un cristiano Porque represento a Jesucristo Que murió por nuestros pecados Por seguir alabando y glorificando Por lo que hiciste tú por mí Fue parte de tu regalo Hoy soy salvo por tu gracia Y también tu amor Por eso que yo te llamo mi salvador Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Ya dejé el miedo y ese sufrimiento Que a mí me comentaba cuando yo andaba muerto Ya no estoy enfermo Soy un hombre nuevo Porque puse Jesucristo ahora en mi centro Lo que yo buscaba El mundo no lo daba Esos placeres negativos A mí no me llenaban Gracias por tu misericordia Gracias por tu gracia Porque tengo el gozo que necesitaba Ando en victoria para Dios en la gloria Yo no merezco nada pero su gracia me perdona Esto no es broma Ya no chillo goma Ahora me mantengo firme en el nombre de Jehová I'm not afraid I'm not ashamed To preach the gospel In Jesus name I'm not afraid I'm not ashamed To preach the gospel In Jesus name Solamente tu presencia Solamente tu presencia Quiero intimidar Quiero intimidar Señor ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Porque sé que es la única manera de encontrarte Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Tu presencia conmigo no va Tu presencia conmigo no va Lo presencia conmigo no va Te amo Jesús Gracias por ver el video